Música Esta canción que canto amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúlpeme por favor Esta canción que canto amigos, es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos, discúlpeme por favor Música Que no cae la huella que doy que no, que no cae la huella Porque estoy seguro que tu mi amor me a líneas awaits Que no cae la huella que doy que no, que no cae la huella Porque estoy seguro que tu mi amor me a líneas Que no quede huella, que no quede huella Que no quede huella, que no quede huella Que no quede huella, que no quede huella Que no quede huella Que no quede huella de ti Y de los besos que te di Para convencerme que yo ya te perdí Al canal Que no quede huella, que no quede huella Que no quede huella Que no quede huella, que no quede huella Que no quede huella, que no quede huella Que estoy seguro que tu mi amor Que a mi me recuerda ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!